Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy Ratoto, y hoy estoy aquí para ayudar a mis amigos los Minions. ¡Debemos de salvar el planeta! ¡Vamos Minions, al ataque! ¡Salvaremos el planeta! ¡Vamos! ¡Muy buenas a todos! Soy Cat Gameplay, el lindo gatito, y hoy estamos aquí, en un nuevo capítulo de Minions. Hoy nos enfrentaremos contra el malvado Vector. Y fijaos, los Minions están seleccionando quién ha sido el Minion del mes. ¿A quién le tocará? Y ahí están todos juntos esperando la solución. ¿A quién le tocará? ¡Así, dos de las frutas de la cabeza le ha tocado! ¡Así se hace Pumboll! ¡Pero eso no es todo! ¡Tenemos premio para el Minion del año! ¡Se están peleando! ¡Todos quieren ser el Minion del año! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Fijaos! ¡Pero si tú ya has ganado Pumbo, seas amarifioso! ¡Ya ha ganado! ¡Fijaos! ¡Se van los Minions! ¡Y ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡En el podio! ¡Lo ha conseguido! ¡Ha ganado! ¡Se es el Minion del año! ¡No! ¡Se lo llevan! ¡Se lo llevan al laboratorio para experimentar con ellos! ¡No! ¡Tenemos que salvar a sus Minions! ¡Vamos! ¡Tenemos que vencer a Vector! ¡Vamos! ¡Como siempre tendremos que coger todas las bananas que podamos! ¡Es muy importante amigos! ¡Abajo! ¡Así se hace Minions! ¡Vamos! ¡Vamos a salvar al planeta! ¡No! ¡Sí! ¡No he competido! ¡Fijaos! ¡Está loquísimo de ese Minion! ¡Está loquísimo! ¡Wow! ¡Qué salto! ¡Genial! ¡Genial! ¡Ay! 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 ¡Fijaos que salto! ¡Se ha cambiado la cámara! ¡Hay que coger todas las bananas que podamos! ¡Es muy importante amigos! ¡Pasemos por debajo! ¡Que si no nos electrocutamos! ¡Salta! 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 ¡Toma! ¡Qué pedazo de salto! ¡Genial! ¡Hemos completado la primera misión! ¡Estamos más cerca de enfrentarnos al jefe final! ¡No está nada malo! ¡Estamos haciendo muy bien! ¡Estamos en la campaña número 9! ¡Hay que seguir amigos! ¡Necesitamos coger 110 bananas! ¡Vamos! ¡Vamos Minion! ¡Lo puedes conseguir! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Fijaos! ¡Ah! ¡Me lo he electrocutado! ¡No! 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 ¡Me lo he electrocutado! ¡Y ahora tengo que empezar de nuevo! ¡No! ¡Pero qué te ha pasado! ¡Se ha electrocutado! ¡Fijaos! ¡Tenemos que volver! ¡Vamos! ¡Esta vez sí lo voy a conseguir! ¡Vamos Minions! ¡Al ataque! ¡Vosotros lo podéis conseguir! ¡Ten mucho cuidado con las vallas! ¡Hay vallas de electricidad! ¡Es muy peligroso Minions! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buen salto! ¡Salta! 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 ¡Uh! ¡Qué pedazo de salto! ¡Genial! ¡Sigue así! ¡Ya tenemos una fruta! ¡Necesitamos 160 bananas! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Estamos muy cerca de un segundo! ¡Oh! ¡¿Qué hace eso?! ¡Que me estoy mareando! ¡Necesitamos 220! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Vaya saltos! ¡Ke estoy pegando! ¡Ay! 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 ¡Abajo! ¡Muy bien! ¡Abajo! ¡Sí! ¡Hemos completado! ¡Hemos completado la novena misión! ¡Estamos a un paso en el jefe final! ¡Fijaos! ¡Ya hemos desbloqueado! ¡Estamos a punto! ¡Ahora sí! ¡Tenemos que vencer al vector! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo miedo! ¡A qué nos enfrentaremos, Minions! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Gira, gira! ¡Tenemos que seguir cogiendo bananas! ¡Es muy importante! ¡Ese Minions está loquísimo! ¿Qué es eso? ¡Cuidado con el salto! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No! ¡Me he destrocutado! ¡Me he destrocutado! ¡No puede ser! ¡Tengo que empezar de huevo! ¡Vamos, vamos, vamos, Minions! ¡Así se hace genial! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cómo te cojan esas ruedas! ¡Vas a morir! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me pueden descuartizar! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Están girando! ¡Cómo me coja eso! ¡Me va despacidad! ¡Aguanta, Minions! ¡Abajo! ¡Así se hace genial! ¡No! ¡Ahí está el jefe! ¡No! ¡Cuidado! ¡Es el mentón! ¡Cuidado! ¡Fijaos! ¡Qué malvado! ¡Me va a tirar cosas! ¡Me va a tirar cosas! ¡Tenemos que movernos! ¡Y pulsaremos para tirárselas a él! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Atento! ¡No! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa, Minions! ¡Qué bien, Minions! ¡Migas bien! ¡Genial! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Le he tocado! ¡Le he pegado! ¡No! ¡No! ¡Me ha explotado! ¡Y he muerto! ¡Tenemos otra ocasión para vencer a Bento! ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! ¡Lo vamos a conseguir, amigos! ¡Está bastante complicado! ¡Me tiro unas minas y me manda a explotar! ¡Me puede explotar! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Come todas las bananas! ¡Es muy importante! ¡Esta vez vamos a vencer a Bento! ¡Lo vamos a vencer! ¡Lo vamos a vencer a Bento! ¡Lo vamos a conseguir! ¡Falta! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué miedo! ¡Ahí viene Bento! ¡De nuevo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya empiezo! ¡Ya empiezo! ¡Ya empiezo! ¡Ya empiezo con las minas! ¡Ya empiezo con las minas! ¡Cuidado! ¡Ahí están las minas! ¡Bien! ¡Le hemos tocado! ¡No! ¡Hemos pegado! ¡Bien! ¡Siga, sí, siga, sí! ¡Tres tres! ¡Va! ¡Bento ya ha muerto! ¡Ha muerto Bento! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vencerá Bento! ¡Los Minions han vencido! ¡Sí, lo hemos conseguido! ¡Los Minions han salvado el planeta! ¡Una vez más han conseguido acabar con los malvados! ¡Debemos de festejarlo! ¡Vivan los Minions! ¡Viva! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, deja un like Suscríbete a Cat Gameplay ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!